Tan sonrientes a esta altura del mediodía, ya pasado el mediodía en este viernes, en el cual es la fecha límite para presentación de listas de cara a la interna, a la renovación de autoridades del radicalismo. 9 de julio, por supuesto, lo veníamos comentando y se venía hablando y la perspectiva era la lista de unidad, pero siempre con algún pero por ahí. Bueno, podemos decir a esta hora que finalmente hay una lista de unidad, la tenemos acá con nosotros, ya está, y está con nosotros el hasta hoy presidente del comité, Ignacio Palacios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bien, bien, la verdad que contentos por que hemos podido conformar esta lista de unidad en esta renovación de autoridades. Para el radicalismo era muy importante poder coronar el trabajo que veníamos realizando durante todo este tiempo, que la verdad fue importante, fue poner al partido de pie después de distintas situaciones no felices, que obviamente el año pasado con la elección Paz, la elección general, hemos demostrado a la sociedad y el vecino nos dio ese espaldarazo que necesitábamos para que nos indiquen que estábamos por el buen camino. Y bueno, todo ese trabajo que se vino haciendo en el comité, puertas adentro, donde se trabajaron con los distintos sectores, donde empezamos a empezar a generar proyectos e ideas a través de distintas comisiones, donde hay un trabajo mancomunado con el bloque de concejales, con los consejeros escolares. Creíamos que era importante coronarlo, de vuelta repito, con una lista de unidad, donde en esa lista de unidad estén representados todos los sectores internos del partido. Estén todos los grupos, todos los dirigentes para darle más potencia a nuestro partido. Bueno, en esa lista figura que a partir de qué fecha Diego Luis Espineta va a ser tu reemplazante como presidente del comité. Sí, ahora estamos hoy entregando todos los papeles de rigor, después la Junta Electoral tiene que convalidarlo y luego tenemos que esperar la fecha formal de la elección interna, que es el próximo 13 de noviembre, para a partir de ahí ya hacer este cambio de autoridades, que la verdad estamos con ansias ambos de hacerlo, porque creo que Diego es una figura importante de nuestro partido, creo que es parte de la renovación dirigencial de la Unión Cívica Radical, y me parece que vamos a dejar el comité en buenas manos para encarar este proceso que viene, que es muy importante para nosotros, primero para consolidar el trabajo, pero segundo obviamente, y no escapa, que es la pelea por el 2023. Diego, bueno, ¿cómo se llegó a vos como el heredor, el próximo presidente del comité, si está todo en orden? Bueno, Juan, buen día para vos y para la audiencia. Realmente, en este proceso de negociación que ya lleva varios días, la idea un poco lo que contó Nacho, un poco hacer una continuidad de cómo viene trabajando el comité, y por supuesto la presidencia para alguien del espacio de Nacho, y bueno, en el grupo se barajaron varias posibilidades, dos o tres nombres, y bueno, por unanimidad casi quedé como tarnado ahí. Y bueno, nada, se consultó con los otros sectores, y todos estaban de acuerdo con mi nombre en la presidencia, y después seguimos avanzando en la confección de la lista para que todos los sectores estén representados, y como decía Nacho, creo que es fundamental la unidad del partido en base al trabajo que se viene realizando. Va a ser un... te va a tocar una etapa no menor, no menor en cuanto interesa, más allá de esta lista de unidad, imagino, ¿no? Porque la pregunta es, ¿esta lista de unidad significa que todas las líneas están orientadas al proyecto Palacio 2023? Exactamente, un poco eso fue un poco lo que surgió del año pasado, ¿no? De haber ganado la interna radical Nacho, y haber convocado a la lista perdedora para conformar la lista de concejales, haber ganado las PASO, las generales, creo que todo el partido entendió que era por ahí. Entonces, bueno, por eso un poco fue esta unidad que hace años que no se logra una unidad donde están todos los referentes adentro, integrado a la lista, conformes, y todos reconocen el liderazgo de Nacho, y creo que el desafío como presidente es unificar un poco más, amalgamar esos distintos pensamientos dentro del partido, pero creo que todos tenemos el norte claro, que es el año que viene, pelado por la Intendencia, en cabeza de Nacho, y bueno, vamos a empezar a trabajar, como decía Nacho, con las distintas comisiones de trabajo, empezar a seguir mirando políticas públicas de largo plazo, que necesita 9 de julio, creo que es un poco eso lo que estamos discutiendo en las comisiones internas, y nada, capacitarnos y formarnos para lo que viene, que creo que es lo más importante. El espacio, la línea de ustedes, mantiene la presidencia del comité, pero esto también era un pedido de cara al año que viene, en que vos, como Nacho Paracios, al ser presidente del bloque, al ser presidente del comité, y al ser el candidato, decir, bueno, ¿se dé algo? No, no fue nunca un planteo de ningún sector, hasta todo lo contrario, creo que fue algo, una mirada que tenemos nosotros sobre la importancia de la renovación en la política, la importancia de que hay muchas mujeres y hombres que pueden ocupar los distintos cargos, y que también, por lo menos en lo personal, me tocó una etapa del comité, creo que ahora viene otra etapa, otra etapa que es un poco la que explica Diego, me parecía importante dar el espacio, tanto a mí como a nuestro grupo, en otra figura que pueda ocupar esa responsabilidad, y obviamente los distintos sectores lo tomaron bien, entendieron que estaba bien que había ya una continuidad de un grupo, si se quiere, pero bueno, nosotros ya queremos empezar, como bien decía Diego, a hablar del radicalismo, ya no hablar más de grupos, creo que hoy están todas las expresiones dentro del comité, todas las expresiones van a ser parte de la mesa de conducción del radicalismo, creo que eso es importante, entonces hoy el radicalismo empieza una etapa distinta a la que me tocó a mí, de cara al desafío que tenemos, que es representar a todos los nuevejulianses. En esta lista de unidad, Diego Espineta, presidente, Yamila Bonello, por la línea de Jorge Silvestre, vicepresidenta, y después cómo sigue, esos cargos principales. Claro, después sigue también como secretario general Rubén Fabiano, y como tesorera Magali Gómez, y después a partir de ahí se van dividiendo uno más, uno más, uno, exactamente, somos 18 vocales titulares y 9 suplentes, y ahí están representando, como decía Nacho, todos los espacios, y realmente fue una negociación, lo que me gusta un poco del desafío y lo que vi, digo, 30 personas necesitas para armar una lista, entre los vocales titulares, los convencionales, y como que de todos los sectores nos peleamos para ocupar, digo, todos queremos estar, el sector nuestro somos 80 personas y todos querían estar en la lista, digo, hay unas ganas de participar y de pertenecer, que creo un poco lo que ha logrado Nacho, digo, es generar esas ganas de participar y que creo de estar y sentirse parte, de mostrar un grupo, no es lo que decía Nacho, no es solamente todo él, sino bueno, atrás hay un grupo de hombres y mujeres trabajando y que tienen ganas de participar. Entonces, por eso lo de la lista fue muy bueno, digo, rara vez pasa, a veces uno dice, por favor, busquemos gente para poner en los últimos lugares, bueno, todo el mundo quería estar, aunque sea último, quería estar, entonces creo que eso se denota las ganas de participar que hay. Bien, como siempre se dice, después de una elección, a veces sale una ambulancia a buscar heridos, o gente que esté así tocada, en esta ocasión no va a haber recorrido de ambulancia. No, 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 realmente, digo, el 99% quedaron conformes, recién estuvimos con Nacho en el comité, que se acercaban todos a firmar, estaban todos contentos, los distintos secretarios contentos con lo que habían logrado, obtenido, así que creo que esta vez no va a haber que pasar ambulancia. Bien, bueno, éxitos con lo que se viene y con esta renovación que también es parte del juego democrático también, dentro de las instituciones, no solo a nivel país. Gracias por venir, Nacho Palacios, presidente del Comité Radical de 9 de julio. Por ahora, sí. Hasta la fecha que esté oficializado, eventualmente que sea diciembre. Diciembre, diciembre, yo creo que para diciembre haremos el cambio de autoridades. Y dejame destacar esto último que decía Diego, hoy no hay ambulancia, ni mucho menos, hoy está el radicalismo unido, trabajando en conjunto de cara a lo que viene, y creo que eso es lo importante, ese es el mensaje que también queríamos darle a la sociedad, que acá tiene un partido, que estamos todos juntos para poder representarlos, para poder pensar, para poder estar mejor. Y bueno, hoy el radicalismo ha dado esa muestra hacia todos.